Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Reflexión de la Palabra. Hoy, sábado 27 de mayo del año 2023, sábado séptimo de Pascua. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo A y las oraciones de la misa de feria. La antífona de entrada dice, La primera lectura la tomamos del Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos del 16 al 20 y del 30 al 31. Cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular, con un soldado de guardia. Tres días después de su llegada, convocó a los judíos principales, y una vez reunidos, les dijo, Hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo, ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esa razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. Dos años enteros pasó Pablo, en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. El Salmo responsable lo tomamos del Salmo 10, y el responsero nos dice, el Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Del Evangelio lo tomamos del Evangelista Juan, capítulo 21, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo, Jesús dijo a Pedro, sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió, si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso, comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no habría de morir, sino que yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva. ¿Y a ti qué? Este es el discípulo que asestigua las cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que, si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribirían. Palabra del Señor. Tú sígueme, le dice Jesús a Pedro. Después de tener este encuentro, después de que el día de ayer le pregunta tres veces, Pedro, ¿me amas? Bueno, le pregunta dos veces prácticamente, ¿Pedro, me amas? Porque la tercera fue un simple, Pedro, ¿me quieres? Y en todo momento él le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Ese apacientar al cordero y a la oveja, sabemos que para las gentes de aquel tiempo son diferentes. El cordero es uno, y la oveja es otra. Cuando son pequeños, tienen un nombre. Cuando son grandes, tienen otro. Cuando son líderes, tienen un nombre. Cuando se dejan llevar, tienen otro. Por eso el Señor marca esta diferencia. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, y por último le dice, apacienta prácticamente a todo el rebaño. El apacientar es decirle, dale dirección a los grandes, dale dirección a los pequeños, dale dirección a todo el rebaño completo, sin hacer distinción. ¿Y qué es lo que le dice ahora? Sígueme. ¿Qué fue lo que le dijo ayer? Sígueme. Tú dedícate a seguirme. Las decisiones que yo tome, como por ejemplo la que toma con Juan, que sabemos que después se convierte en el evangelista Juan, no le incumben a Pedro. Antes de que Jesús subiera al cielo, ya nos lo decía, hace unos días, en Hechos de los Apóstoles, los apóstoles le preguntaban, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Y Jesús le dice, eso no te corresponde a ti, ni me corresponde a mí, sino sólo al Padre que Él conoce la hora y el momento. Tú sígueme, le dice Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, dedicarnos a seguir a Jesús, porque en ese seguimiento de Jesús, es donde está nuestro seguimiento al evangelio. Es ese seguimiento individual, ese seguimiento que cada uno de nosotros hace, conforme el Espíritu de Dios nos va guiando. Y es lo que vemos también en la primera lectura. El día de ayer veíamos que Pablo, después de tener aquel encuentro con los hermanos, después de tener el encuentro con los encargados romanos, pide que lo lleven a Roma, para que allí sea juzgado. Ese es un gran privilegio que tenía Pablo, por ser ciudadano romano. Y sabe que gracias a eso, él va a ir a presencia de Roma, a presencia del emperador, a presencia del César, y le va a predicar el evangelio. Le va a predicar a la gente de Roma, el evangelio. Y es lo que vemos aquí, en este día. Se le permite vivir en una casa particular, donde recibía a la gente, donde predicaba sin estorbo, donde podía tener ese encuentro con los hermanos judíos, viviendo en Roma. Pablo siguió las palabras, que Jesús le dijo a Pedro, sígueme. Y Pablo se dedicó a hacer lo suyo, no importando en qué lugar estaba, no importando a quién se lo estaba diciendo, él seguía a Jesús, y él seguía en el entendimiento de llevar el evangelio a toda la creación, a todo ser humano que estuviera a su alcance. La oración colecta, hoy sábado 27 de mayo del año 2023, sábado séptimo de Pascua, el color litúrgico es blanco, la iglesia celebra hoy a San Agustín de Cantemburri, obispo, las oraciones de la misa de feria. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes hemos celebrado estas fiestas pascuales, mantengamos por tu gracia su efecto en nuestra conducta y en toda nuestra vida, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Dios los bendiga.